¿Qué es la Comisión de Delitos? ¿Qué es la Comisión de Delitos? ¿Qué es la Comisión de Delitos? Vinculados a los mencionados en los acápites 1 y 2. ¿Qué es eso de vinculados? ¿Qué es la Comisión de Delitos? ¿Qué es la Comisión de Delitos? Que no aparece como sujeto comprendido a esas empresas, como se dice criollamente, pasarían peola, no tendrían ningún tipo de problema para seguir haciendo obras. No están ni los consorcios ni los socios de las empresas. Además, textualmente en los sujetos comprendidos no se dice ni una sola palabra, lo estamos blindando con este dictamen. Y creo que hay que comprenderlos expresamente. Repito, muy tangencialmente, incidentalmente, se habla de ellas a través de alguna norma posterior en la situación de los márgenes de retención, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, señor Presidente, la suspensión de transferencias al exterior que pueden hacer las empresas investigadas que han cometido delitos, es decir, que podrían sacar dinero al exterior. Se dice en el artículo 3 que se suspende, no pueden sacar bienes ni dinero, pero a la vez se les da una tabla de salvación. Y se dice lo siguiente en el último par, en los casos en que sea necesario realizar transferencias al exterior por concepto de pago de deudas a credores que afecten, dice, el valor de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú, los sujetos podrán realizar las transferencias respectivas. Todos van a decir, pues, oiga, tengo deudas y esto, si no pago, van a afectar las concesiones aquí en el Perú. Y con eso van a seguir sacando su platita o van a seguir transfiriendo recursos económicos, con lo cual se va a burlar la indemnización que deberían pagar a favor del Estado peruano en el artículo 3. Entonces ahí se le da un camino, una especie de tabla de salvación a este tipo de empresas. No se debería permitir, señor, ese tipo de transferencias. Si ellos han cometido el delito, lo que se supone primero es que respondan por los daños cometidos por ese delito y no supuestas deudas que van a tener en el exterior. Estamos haciendo una mala priorización. Primero que cumplan con indemnizar a las víctimas, que es el Estado peruano, y después las otras deudas que tengan, pues, señor presidente, o las otras obligaciones. En tercer lugar, señor, se establece también en este dictamen el tema de las retenciones. Las retenciones que se puede hacer por parte del Estado cuando el Estado les tenga algún tipo de obligación pendiente a favor de estas empresas, por ejemplo, que no les haya pagado algunos servicios, por ejemplo, que no se haya pagado algunos bienes a favor de estas empresas, dice que la retención se puede hacer. Pero dice también lo siguiente, si una de estas empresas ha transferido algunos activos a un tercero, ya esa retención ya no se puede hacer, se le tiene que pagar a la empresa, porque ya ha entrado un tercero. Bueno, ahí se está construyendo la famosa figura, señor presidente, del testaferro. Estos van a agarrar, van a transferir a favor de otra empresa, van a vender, va a entrar otra empresa a trabajar con ellos, y van a decir, como ha entrado otra empresa, ustedes no pueden retener nada, ahora nos tienen que pagar. Y van a utilizar a diestra y siniestra la figura del testaferro. Entonces, señor presidente, la situación de la retención de pagos por entidades del Estado se va a romper con esto de la situación de un tercero que pudiera entrar, señor presidente, a trabajar con una empresa mafiosa. Y finalmente, señor, aquí tenemos los plazos. Se está estableciendo que estos procesos de medidas preventivas que se tienen que hacer respecto a las empresas mafiosas se ha incrementado a tres años. En tres años se va a poder detener los pagos, en tres años se va a evitar que saquen la pleta al extranjero, pero señor, en tres años podrá terminar un juicio para establecer la indemnización a favor del Estado peruano. En un país que los procesos duran siete años, ocho años, diez años, veinte años, imposible, señor. Van a vencer los tres años y esta ley ya no se les va a poder aplicar, ellos van a poder disponer lo que sea respecto a su patrimonio. Aquí debe decirse, señor, la vigencia de la norma será hasta que estos señores paguen la indemnización a favor del Estado peruano. No, íntegramente, porque si nosotros ponemos tres años, en esos tres años, señor, el proceso judicial no termina. Eso es cierto, tres años, un juicio tan complejo como estos terminará, no va a terminar. Pasan esos tres años y ellos van a tener carta libre, cancha libre, para hacer lo que les da la gana. Yo creo que estas modificaciones de fondo hay que observarlas en la Comisión de Constitución, señor, porque si no, lo que vamos a hacer es una reforma que va a ser insuficiente para cuidar los intereses del Estado. Muchas gracias, señor Presidente.